Defender la integridad de su vecina le costó caro. Luis Ponce Santos, de 29 años, está a punto de perder su oreja derecha, luego que su vecino, Jorge Luis Vallejo, se la mordiera violentamente. Cuenta que el sujeto lo atacó al mismo estilo del boxeador Mike Tyson, por evitar que éste siga golpeando sin piedad a su pareja e hijos. Yo me metí porque cuando ya ando en el espejo ya, y por atrás viene, y si no se metan y se me abalancen en mi cuerpo, ahí en donde me muerde la oreja y me arranco un pedazo. Todo ocurrió al interior de este cuarto ubicado en La Victoria. Recuerda que decidió ir en auxilio de la mujer porque sus hijos clamaban por ayuda. Según el certificado del médico legista, Vallejos le arrancó 4 centímetros del pabellón auricular derecho. Lo más increíble es que la pareja del detenido Hilda Huarcaya ni siquiera le ha agradecido por salvarla de los golpes. Por el contrario, ha contratado un abogado para su verdugo. Cuando ha dormido a mi esposo, lo sacaron. O sea, usted no estaba pidiendo ayuda. Yo no me he pedido en ningún momento ayuda. ¿Estaba normal, permitía que le peguen? Sus vecinos temen por la integridad de los menores, a quienes dicen Jorge Luis Vallejos también golpeaba. ¿No quiere que sus hijos hablen? No, no quiere porque ella los ha amenazado. La mamá, encima de que recibe el golpe del marido, encima ella lo protege. Pero no es la primera vez que este hombre derrocha violencia. El año pasado, su propia cuñada lo denunció por haberla golpeado también por defender a su hermana. Jorge Luis Vallejos ya está en manos de la fiscalía. En tanto, esta familia pide ayuda para poder reconstruir la oreja a este joven padre. ¡Gracias!